Esta llamada está grabada. Y es esta de ser dependiente. Con la herida del rechazo, las personas quedan con una personalidad rechazable, que es lo del huidizo. Y en este caso del masoquista es esa personalidad humillable, que ahí es cuando vemos cómo, si a nosotros nos están hiriendo de esta manera, cómo la parte nuestra es poder transformar esa personalidad y eso es lo que hace la sanación y las virtudes. Es poder quitarnos ese hecho de ser humillables, abandonables o rechazables. Y ya el Señor va haciendo la obra. Veamos la primera herida, que es la más profunda, la del abandono, es la que queda en lo más profunda. La de rechazo es la más común, porque solo Jesús, la Santísima Virgen María y San Juan, pues creería yo que no recibieron esa herida, pero de ahí para abajo, todos. Y ahora esta herida de la humillación es quizás la más dolorosa. Y es la que se puede llegar a sentir más y vamos a entender por qué. Sucede cuando, a mí el paralelo me ayuda mucho, entenderla como cuando una herida es cuando uno se quema. Yo por aquí tengo un quemón de hacer panes. Y la herida cuando uno se quema es diferente a cuando uno se aporrea o cuando uno se corta. Cuando se quema es peor, ¿cierto? La piel se inflama y requiere un cuidado especial. Y esto es lo que pasa, esta herida se recibe cuando se crece en ambientes o en familias en la que es muy común tratar a los miembros inferiores con humillaciones. Por ejemplo, el esposo humilla a la esposa, la esposa humilla a los hijos, el hermano mayor al menor, el menor a personas menores. Y es como así con eso del inferior, ¿cierto? Sucede en la comunidad entre hermanos, ¿cierto? El asistente no se humilla, pero entre hermanos nos podemos llegar a tratar así. Y es frecuente que las personas con esta herida tengan ese comportamiento masoquista con sus superiores, pero con sus inferiores. O sea, el maltratado maltrata, ¿cierto? Eso es como, pero no a los superiores, sino a los inferiores. No sé si me hago entender. Bueno, y ya espiritualmente, que es lo que nos vamos a detener, que esto está súper bueno. Esta herida la genera el vicio de la soberbia. Santilegarda nos enseña que la soberbia se caracteriza por gritos, por humillaciones, por quejas, por estarse quejando, y además por creirse superior a los demás. Ahí es cuando uno reconoce que es la soberbia en las personas y no la persona. Y también en este ambiente de sanación de todo lo que el Señor ha revelado a la iglesia, se dice que la soberbia es una consecuencia del vicio de la idolatría. Miren que veíamos este vicio de la idolatría en la herida de abandono. Entonces, vemos esta herida de humillación como una consecuencia del pecado tan grave, que es quizás el pecado más grave, que es la idolatría. Sobre todo cuando se cometen maleficios, idolatría por maleficios. Ya entonces les voy a explicar. Cuando en una familia se cae en adorar a otros dioses, que lo vemos en el Antiguo Testamento en el pueblo de Israel, cayó explícitamente en ese pecado de maleficio, como fue Salomón, por ejemplo, que por ese apego a las mujeres lo llevaron a ser idólatra y lo llegaron a qué? A cometer maleficio porque hacía sacrificios que no eran agradables a Dios. Entonces, eso queda la consecuencia en los descendientes de las soberbias, es como el castigo. El castigo a la idolatría, y ya vamos a ver la palabra, son los vicios en los descendientes. Entonces, lo que pasa con el ocultismo, con el maleficio, es que es como la persona se experimenta con poderes, ¿cierto? Se experimenta superior, y de esa manera el corazón se quema. O sea, la herida que queda en el corazón de una persona cuando comete o de maleficio, ocultismo, es un quemón ni el hijo de madre. Entonces, como se siente superior por haber hecho eso, el castigo es la soberbia para ellos y para sus familias. Y ahí se vuelve ese círculo vicioso en esas familias, ese trato humillante. ¿Qué lo vemos? ¿Cómo eran los fariseos? ¿Cómo era el pueblo judío? Pero que el Señor los castigó tanto por el pecado de la idolatría, esa soberbia. Y esa soberbia se caracteriza por ser ciega, ¿cierto? La persona, las personas que tendemos a ese vicio, no nos damos cuenta, de verdad, uno no cree que es soberbio, ¿cierto? Eso es súper. Y ahí es cuando va a entrar el plus que les voy a contar. Bien atentos, despiértense. Que es la novedad que el Señor nos tiene para Corunio. Y esto de la soberbia es porque en el fondo, para que también nos compadezcamos de las personas que tienen esa tendencia tan marcada, pero saber que todos la tenemos en definitiva, ¿cierto? Pero hay unos más marcados que otros. Es que tiene una herida tan dolorosa, es tanto su dolor, es tanta la deuda. Mire que veíamos en Mateo 18, que ese personaje tenía una deuda muy grande. Quizás esa deuda muy grande era precisamente por idolatría y maleficio. Que su herida es tan fuerte que por eso maltrata a los demás. Pero no se da cuenta de su herida, esa es la cosa. ¿Cómo es una persona cuando se quema? ¿Cómo les ha pasado a ustedes cuando se queman? Una cosa es cuando uno se aporrea, se corta, les digo yo, pero cuando uno se quema, es un dolor que uno le provoca, ¿cierto? Uno no es amable con las personas, uno es fuerte, grita, se irrita. Entonces así es para que entendamos esa lucha de la soberbia que es a sí mismo. Por eso las personas son tan fuertes en el trato y por eso humillan, ¿cierto? Entonces, por eso para sanar esta herida es fundamental en esta herida hacer sanación intergeneracional, ¿cierto? No solo orar por la soberbia, sino lo que hay detrás de la soberbia que es toda una idolatría. Y créanme hermanos que en la cultura de nosotros, pues la familia que esté libre de haber hecho maleficio, que tira la primera piedra. Yo creo que, pues, era lo más común en las generaciones pasadas y ahora todavía, incluso si nosotros caímos en este pecado. Es muy grave, pero tiene solución, ¿cierto? Y tiene ayuda y sobre todo muchas veces nos mueven los que tenemos hijos para que nuestros hijos no carguen con esto, ¿cierto? Entonces, la clave para sanar esta herida es pedir la virtud de la humildad, que es la que sana la soberbia. Yo entiendo la humildad como esa cremita, hay una crema especial para las heridas, para los quemones, que es única, que uno se echa otra crema y esa crema no le hace, es el surpa plata, es de verdad. Uno se echa eso y como si no se hubiera quemado. Asimismo, es la humildad. Es como un manto, las virtudes son como mantos que sanan. Son ángeles, recuerden que las virtudes son ángeles también, que vienen en nuestro auxilio. Y la humildad es la verdad con amor, ¿cierto? Entonces también es el reconocer esa verdad. Pero también es fundamental pedir la virtud del verdadero culto a Dios, para sanar y liberar la raíz que hay detrás del vicio de maleficio. Entonces, toda esa secuencia de vicios es lo que vamos a empezar a ver la próxima semana. Entonces, si no van a empezar, si les suena como extraño, tranquilos que en eso vamos a profundizar. Y es pedir esas virtudes para reparar por mis propios pecados de idolatría, el maleficio y los de los familiares. Créanme que personas con esta lucha de la soberbia han hecho esto, sobre todo se premueve mucho en ese rosario del perdón. De verdad, hay un cambio. Y créanme que la soberbia, eso ya lo vamos a ver, la soberbia es capaz de ayunar, mejor dicho. Las personas con tendencia a la soberbia se pueden tomar un vaso de agua al día y son súper pesos para ayunar. Porque la soberbia ayunar, ¿cierto? No le provoca los alimentos. Por eso es que hoy vamos a hacer un ayuno moderado. Porque así es como se combate la soberbia, no con ayunos severos, sino con ayunos moderados. Bueno, como les decía ahorita, la soberbia puede ser peor que la sensualidad. Uno ve con muy malos ojos a una persona lujuriosa, ¿cierto? Si entre nosotros hay una persona lujuriosa, uno dice, uy, me diste, pues, en este camino de conversión. Y mira, no, créanme que la soberbia es peor, que es también y es igual un vicio como la lujuria o la mentira. Pero es más desagradable a Dios. Miren lo que decían las lecturas de hoy. De verdad, el Señor rechaza. Si bien rechaza también el sacrificio de una persona con lujuria, pues también es muy desagradable a Dios ese vicio. Y por eso es que no podemos juzgar a las personas que lo tienen. Porque de verdad es una herida muy fuerte que quizás, puede que no, no es regla general. Pero quizás es una herida recibida de su familia, ¿cierto? Entonces, ¿qué culpa tiene una persona? Y eso es lo que el Señor mira, lo que dice Él en la cruz. Es que perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿cierto? Si una persona es con ese vicio bien marcado de la soberbia, pero quizás es una consecuencia de todo lo que su familia ha hecho. Entonces, ahí caemos siempre en los mismos hermanos que definitivamente no podemos juzgar. Bueno, y ahí ya viene la clave para Corunum y es que como la soberbia es tan ciega, cuando uno tiene mucho dolor, no ve, no oye, no entiende. Y la persona con ese vicio es la última que se entera, que todo el mundo está diciendo, eh, pero está tan soberbia que no sé qué. Para liberarse es importante un hermano en Cristo, que le haga saber de buena manera, ¿cierto? Qué rico que en este camino nos hiciéramos en parejitas, los esposos, ¿cierto? Pero que tengamos una persona que incómodamente, pero con mucho amor nos diga, ¿sabes qué, hermana? Yo, pues, yo veo en vos este vicio, por esto, esto y esto. Y ese cómo estoy, cómo me ven, cómo me veo, es fundamental para esto. Porque miren que incluso un exorcista, un exorcista lo que hace es precisamente reconocer el espíritu que tiene una persona y increparlo para que salga, ¿cierto? Pero asimismo, y eso es lo que vamos a aprender en esta cuaresma, es aprender a reconocer los vicios propios y de las otras personas, pero también, qué bueno que nosotros con la ayuda del Espíritu Santo también lo increpemos y le digamos que con la autoridad, con el amor, esta semana conocí una monjita que tiene un don, y es el don del amor, de verdad, del Espíritu Santo en ella plenamente, que ella reconoce los espíritus y de una le obedecen y se van y no la resisten. Entonces yo decía, qué bueno, no en comunidad, que el mismo hermano le diga, no, ya deje esa soberbia pues y venga oremos por esto, puede ser como una oración, pero también basta una palabra y eso es lo que Santilde Garda nos va a enseñar, que ahorita se las voy a decir. Listo, entonces ahí vemos pues como la comunidad ayuda también para esta sanación. Y por otro lado, ya finalmente es que también entendamos que las humillaciones es la manera como se ablanda este corazón de piedra. El corazón soberbio precisamente se ablanda, yo cuando hago panes, y la Virgencita también en Medjugorje habla mucho de que uno haciendo el pan, entiende mucho cómo es el corazón del ser humano, con las humillaciones, con los golpes, amasándolo, es que se ablanda, es que hace que después crezca. Entonces también que aprendamos a cogerle amor a esas humillaciones, sabiendo que eso nos está sanando, ¿no es cierto? Que eso nos está ablandando a nuestro corazón y créanme que de verdad, cuando uno es humillado, el Señor le enseña muchas cosas. Y dice San Francisco, eso lo vamos a profundizar cuando veamos a fondo esta herida de soberbia, es que la virtud de la humildad llega cuando llegamos al punto de alegrarnos porque un hermano, una persona bien cercana, el papá, la mamá, los hermanos, hermanos de comunidad, nos tira la puerta en la cara cuando la tocamos por necesidad, se burla de nosotros, nos humilla de la manera más terrible que hay y si nos alegramos por eso, hemos recibido la virtud de la humildad. Entonces esto de las virtudes también es como poco a poco, una secuencia, ¿cierto? Así como la fe, que poca fe tienen, pues podemos tener poquita humildad, pero en las humillaciones podemos, si la tomamos de buena manera, podemos ir creciendo. Y entendiendo que así es que se va deshinchando y se va sanando ese corazón quemado que tenemos por el vicio de la idolatría y de la soberbia. Bueno hermanos, un hermano que nos pueda leer esta palabra, en cada meditación vamos a tener una palabra clave, en este caso es Éxodo 20, del 1 al 4. Yo le leo Manuela. Dale Marcin. Éxodo 21, 4. Entonces pronunció Dios todas estas palabras diciendo, Yo, Yahvé, soy tu Dios que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Ya? Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Bueno, hermano, entonces, ahí también fundamental este éxodo 20, 1 al 4, que es la palabra en la que confirmamos que sí hay una carga intergeneracional. ¿Cierto? Porque hay muchas tendencias de la iglesia, incluso en esto no hay mucho magisterio, que dicen que esa parte intergeneracional no existe, que eso no, que eso es muy injusto, pero miren que aquí la palabra nos dice que sí, que es precisamente por el pecado de idolatría que el Señor castiga a los que lo odian. Eso es como un odio ante el Señor y lo castiga hasta la tercera y cuarta generación. Créanme que yo he visto casos de liberación fuerte, niños, niños, que uno dice un niño, pero porque sus papás cometían maleficio y, mejor dicho, con procesos muy fuertes. Y eso es lo que abunda hoy, tristemente. Bueno, pero miren que después el Señor dice, pero tengo misericordia de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, la invitación con esta palabra hoy es que reconozcamos nuestro propio pecado de idolatría y el de nuestros padres y antepasados, que como yo les digo, es lo más, o sea, uno no se tiene que poner a investigar si mi abuelo hacía no sé qué, sino, o sea, es lo más probable que en la familia haya esta, que hayan almas de la familia que no hayan descansado por este vicio. Pero también entiendo y que muy probablemente la lucha, la crisis económica, la crisis afectiva, laboral que estés viviendo hoy puede hacer que estás con esa deuda. Con Mateo 18 tenemos tres posiciones, ¿cierto? Podemos estar endeudados con el Señor y el Señor cobrándonos o podemos estar ya en ese estado de que le pedimos perdón al Señor y el Señor nos perdonó la deuda o podemos estar en el tercer estado que fuimos malos con quienes nos deben, con nuestros padres o con personas afines a nosotros y que por haberle respondido mal el Señor ya nos metió en la cárcel. Entonces, es otra tarea de que reconozcamos en cuál de los tres estados estamos. Pero independientemente de eso, la invitación es a suplicarle misericordia al Señor hoy, ¿cierto? Como con el Salmo 51 que veíamos de pedirle porque tengo misericordia por millares de quienes me aman y guardan mis mandamientos. Santillegarda nos enseña que la secuencia de las virtudes es la soberbia de combate con humildad, pero a la humildad le sigue la obediencia. Quien es humilde es obediente y a la obediencia le sigue la fe, ¿cierto? Quien obedece los mandamientos tiene fe y con la fe pues ya hacemos maravillas, ¿cierto? Entonces por eso tan importante pedir esa virtud del amor divino, de la obediencia, de la humildad y no solo por nosotros. Yo les digo, vea, quienes tienen hijos, quienes tienen sobrinitos, poder pedir esas virtudes para toda la familia para que ellos, mejor dicho, no amortiguarles un poquito la deuda que van a recibir por nosotros y nuestra familia, ¿cierto? Bueno, entonces la invitación para hoy es hacer ayuno moderado. Como les decía, hacer el ayuno, yo los invito hoy a hacer el ayuno que aconseja la iglesia, que es al menos no comer carne, ¿cierto? Hoy no nos tiremos a hacer el ayuno a pan y agua severo, pues, porque ese ayuno, como les decía, favorece la soberbia. Más bien, como dice la palabra, hacer mortificaciones, ¿cierto? Hoy hacer actos de caridad, de perdón, de ayudar, de enseñar al que no tiene, obras de misericordia. Sigamos con las meditaciones y en la parte afectiva, entonces vamos a hacer la sanación intergeneracional. Yo les iba a explicar hoy un poquito, pero no alcanzamos con esto de la cruz del perdón, portar la cruz del perdón, besarla y hacer la oración de perdón trae indulgencias para nosotros, indulgencias de la deuda. Miren que todo, de verdad, toda la palabra de Dios está en clave de economía, ¿cierto? Miren que en el Padre Nuestro la traducción original dice perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces esto, aquí es donde la iglesia, este es el artículo de promoción de la iglesia, de poder de verdad abonarle a esa deuda bastante. Entonces, qué bueno poder hacer esta oración, incluso puede ser con un crucifijo, pues no tiene que ser esta, pero ante la iglesia tiene esa ese reconocimiento y pedir esa virtud de la humildad del verdadero culto a Dios. Hacer adoración, la soberbia se vence mucho haciendo adoración eucarística, entonces qué bueno que hoy lo podamos hacer y ahí también la invitación a alegrarte con las humillaciones y con mucha caridad poderte acercar a algún hermano, esa es la que más nos cuesta y de cierta manera encararle el vicio por caridad, cierto, y reconociendo que no es la persona, es el vicio hablando en la persona y una clave que San Tildegarda nos da para combatir ese vicio es decir ¿por qué me hablas así? Miren que Jesús a los espíritus le decía cállate, sal de él, no sé qué, a cada espíritu lo sabía tratar. Pues el espíritu de la soberbia se trata diciendo esas palabras claves ¿por qué me hablas así? Cuando una persona se le dice esto entra en sí, entra en conciencia y dice uy sí, pues sí, 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 no es tan exagerado en la soberbia entonces ahí nos vamos dando tipsitos. Finalmente la mamá María o el mensajito que hoy nos tiene acá ya está en lo que yo les envío todos los días nos invita a que renunciemos a lo que nos guste la bebida que más nos gusta el café todos estos tinteros que hay por aquí una renuncia de hoy un ayuno de hoy puede ser el café los placeres la televisión cuando eso no era ya se puede decir las pantallas todas las formas de pantalla es una renuncia también agradable a Dios y bueno hermanitos eso es todo por hoy de la meditación y a invitarlos a que vamos a hacer el rosario precisamente de sanación intergeneracional y esto es lo que vamos a hacer también las semanas siguientes cada día ofrecer un misterio por una generación para sanar hasta la quinta generación que miren que el Señor nos habla de que castiga hasta la cuarta generación es que bueno pedir el eterno descanso de todos nuestros familiares pasa mucho que en las familias el Señor saca un corderito quizás todos los que estamos aquí somos los corderitos de cada familia que quizás no heredamos ese vicio de la idolatría en cambio el Señor nos ha dado mucha fe pero eso no es para nosotros solamente por eso muchas veces somos el bicho raro de la familia pero es para que oremos por ellos esto nos lo enseñan en siervos mucho que el Señor a una persona de la familia le da muchos padecimientos pero también le da la gracia de combatirlos y de salir de ellos para el bien para el bien de toda la familia entonces vamos a continuar continuo conmigo